muy buenas noches estimados estudiantes el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo de la unidad 1.2 que trata de los circuitos eléctricos básicos en corriente continua bueno para hacer un primer acercamiento a lo que son los circuitos eléctricos vamos a comenzar con el primer elemento que está aquí hacia un lado en este caso también conocido como resistencia este elemento que ustedes ven aquí no tiene polaridad no tiene no tiene ningún reflejo ni tampoco genera algún nivel de voltaje igual este elemento que está aquí tal como está se lo conoce como resistencia y su medida es en ohmio cada vez que veamos un elemento de estos siempre tenemos que tener en constante particularidad que este elemento se mide en ohmio qué quiere decir esto nosotros mediante un multímetro podemos este elemento que está aquí medir su capacidad número uno este elemento como tal no tiene ningún nivel de corriente hasta que se le conecte la fuente de alimentación ahora también en esa parte es muy importante hacer hincapié que estamos hablando circuitos eléctricos básicos en corriente continua cuando decimos corriente continua es la corriente que ya ha sido modificada o alterada en qué sentido ha sido modificada o alterada este elemento que ustedes ven aquí es un transformador de fuente normalmente este equipo se conecta al toma de 110 que tenemos en la casa o 220 en sus dos terminales se lo conecta directamente y automáticamente acá tenemos un voltaje que se llama continuo entre su polo positivo y su polo negativo aquí tenemos un nivel de voltaje llamado B pero este voltaje es continuo o DC en algunos libros lo pueden encontrar como BCC también que quiere decir voltaje de corriente continuo o BDC voltaje de corriente directo este nivel resistivo que ustedes ven aquí puede trabajar tanto con voltaje continuo como con voltaje alterno cual es la diferencia entre el uno y el otro voltaje como vimos en la clase pasada el voltaje alterno nos genera una onda sinusoidal mientras que el voltaje continuo simplemente genera un voltaje estable un voltaje estable si es de 5 voltios 5 voltios si es de 1 voltio 1 voltio si es de 10 de 20 de 12 etc siempre va a ser un voltaje continuo o directo internamente tiene una transformación mediante un transformador y unos elementos que hacen capaz que este nivel de corriente alterna sea reducido a un voltaje continuo ¿ya? esta es la primera razón si nosotros vemos esto en el proteus porque también se lo podría hacer en la práctica en el proteus podemos verlo también esperemos un momento nosotros tenemos nuestra fuente que es de este tipo pero también podemos verlo aquí en el osciloscopio este nivel de señal conectamos una tierra y también podemos sacar un un generador podemos poner un nivel eterno ya conectamos a cada una de las entradas del osciloscopio del osciloscopio ya está bien y veamos para comparar los niveles y lo que les estoy indicando en este momento el canal B es el canal que está aquí vamos a ver vamos a ver ahí podemos verlo un poco mejor fíjense fíjense ya esta línea de color azul que ven aquí viene a representar nuestra toma de alimentación si se dan cuenta tiene esta forma de onda en la práctica para poder medir esto con el multímetro solamente nos va a medir los picos de voltaje que son 110 voltios puede ser 220 voltios si es bifásico y 360 voltios si es trifásico el proteus me puede simplemente monitorear la señal monofásico porque es una sola señal fíjense la que está de color azul ahí se puede ver un poquito mejor volviendo a esto esa es la señal de entrada internamente con el transformador y con ciertos sistemas electrónicos esa señal se vuelve como la línea que está en color amarillo continuo de 5 voltios que es lo que bueno de un voltio estaba puesto fíjense pueden ser alterados no sigue siendo la misma línea en el tiempo podemos darle un poco más de voltaje igual va a seguir siendo la misma línea la misma línea fíjense fíjense que en el canal B está la señal alterna y en el canal A está nuestro voltaje continuo entonces cuando alguien les pregunte a ustedes qué tipo de señal tenemos en la entrada de nuestro toma corriente es un tipo de señal sinusoidal o corriente alterna ¿por qué alterna? porque si se fijan en ciertos en ciertos parámetros está arriba en una cúspide positiva y en ciertos parámetros está abajo en una cúspide negativa mientras que la señal DC siempre fija no cambia fíjense yo puedo movilizar todo lo que yo quiera los ciclos pero esa señal en DC del canal A no cambia ¿puedo movilizarla? sí puedo movilizarla puedo subirla puedo bajarla puedo mandarla al negativo o dejarla en el positivo ¿ya? ese tipo de señales no cambia por eso el análisis que nosotros vamos a hacer a lo largo de esta de este primer periodo es el análisis de C por eso se llama circuitos eléctricos básicos en corriente continua ¿estamos claros ahí? ¿alguna duda? consulta si estamos claros está muy claro está muy claro ya perfecto pueden preguntar no hay problema recién estamos dando la pequeña introducción estos dos elementos como tales aquí a este elemento resistivo se lo representa en diagrama eléctrico electrónico de esta forma con la letra R y su valor en ohmico a este elemento que está acá se lo representan de varias formas la primera forma la más común como la vemos en el proteo y como yo la trabajo en la mayoría de los casos con los estudiantes es porque a veces cuando se dibuja de las otras maneras es un poco confusa voltaje B en otros libros también pueden pueden verlo dibujado de esta otra forma los que han estudiado la filantrópica me podrían dar la razón y lo ven de esta forma aquí como en una batería y aquí está el signo positivo y el negativo y siempre el lado más angosto más pequeño es el negativo la línea más larga es el positivo y también debe estar de otra forma voltaje B como un punto indicando que este es el punto positivo y este es el terminal positivo todas las fuentes siempre todas las fuentes por lo general se conectan al GND a la también llamada tierra que es el punto que está acá este punto de azul ¿por qué? porque recordemos cuando vimos en la clase pasada para que haya un flujo de electrones que tenía que haber un sistema cerrado cuando se frotaba un elemento contra otro elemento como era el paño con una con un bolígrafo un paño de algodón con un bolígrafo y acercamos el bolígrafo a otro a unos trozos de papel esos trozos de papel se pegaban entonces es lo que estamos haciendo aquí cerrando el sistema cuando nosotros tocamos esa carga que era el bolígrafo con los trozos de papel ahí estamos cerrando el sistema ahora todo este tipo de elementos que vemos aquí que estoy dibujando estas son para las fuentes de alimentación y esta es para nuestra resistencia que más tenemos que saber de esto nuestras resistencias al medirse en ohmios tienen ciertas características yo puedo decir una resistencia de 100 ohmios puedo decir una resistencia de 330 ohmios puedo decir una resistencia de 330 ohmios puedo decir una resistencia de 560 ohmios puedo decir una resistencia de 560 ohmios puedo decir una resistencia de mil ohmios mil ohmios estas son las más comunes y comerciales que pueden encontrar hay bastantes otras hay de 120 ohmios de 220 ohmios hay de 420 etcétera hay bastantes valores pero que sucede cuando llegan aquí a los mil ohmios al llegar a los mil ohmios al llegar a los mil ohmios utilizamos el factor que vimos en la clase anterior de matemática la ponderación estos mil equivalen a los mil ohmios 10 a la 3 ¿verdad? ¿si o no? vimos en la clase anterior 10 por 10 por 10 se suman los exponentes bases iguales se suman los exponentes entonces me quedaba 10 a la 3 este 10 a la 3 se lo representa como K con la letra K en la resistencia y dan el paso a decir que mil ohmios es aproximadamente igual o es igual a un kilo ohm porque aquí siempre está el 1 1 por 10 a la 3 1 kilo ohmios cuando decimos 1 kilo ohmios estamos diciendo 1000 ohmios así mismo hay resistencias de 1500 ohmios que si yo hago la transformación a que me quedaría igual a 1.5 kilo ohmios también hay resistencia de 2.2K también hay resistencia de 2.2K y estos serían 2200 ohmios podemos llevarlo de cualquier forma podemos llevarlo desde el un extremo hacia el otro extremo parece que alguien hizo una pregunta vamos a ver alguien levantó la mano no bueno si tienen alguna pregunta por favor la hacen ya entonces dígame señor sedeño dígame señor sedeño disculpe ¿de dónde sale ese ejercicio de ahí? a ver el ejercicio de 1.10 sobre elevado al q es de 1.000 es de 1.000 matemáticamente matemáticamente este 1.000 este 1.000 de aquí ¿a qué es equival? ¿a qué es equival? a 10 por 10 y por 10 ¿sí o no? sí pero estos 10 a la cuanta están elevados al q no no a la 1 ¿y qué te decía la propiedad de que vimos en la clase de ayer de matemática? a la n por a la m ¿a qué era igual? a la n más m como estos 3 son iguales ¿esto a qué va a ser igual? a 10 a la 1 más 1 y más 1 quedándote 10 al cubo lo que está aquí ahora hasta aquí es matemático todo esto que acabé de decir es matemática ¿dónde entra la electrónica o el fundamento de electrónica aquí? en el kilo k en esta expresión k decir 10 a la 3 es equivalente a decir a k pero k ¿qué? k ohmios ¿por qué? porque ese es el valor de la resistencia es como cuando tú tienes 10 billetes de 1 dólar son 10 dólares si tienes 5 billetes de 5 dólares son 25 dólares ¿ya? entonces tú quieres representarlos numéricamente tú dices bueno yo tengo 25 dólares en mi bolsillo perfecto pero puedes también decir que tienes 5 billetes de 5 para tenerlos 25 dólares es la forma de expresión aquí estoy expresando ese valor y por eso decir un kilo ohmio es lo mismo que decir 1000 ohmios cuando yo digo 1500 ohmios es como que yo digo 1.5 kilo ohmios si ustedes van a una electrónica y les dicen al que está atendiendo déme una resistencia de 1K él automáticamente él ya sabe allá un K un kilo ohm o vas a una electrónica y le dice déme una resistencia de 2200 ohm allá 2.2 te dice 2.2K es la forma ya abreviada ahí está más claro o no profesor y eso se lo representa con colores verdad sí pero todavía no entremos a eso primero estamos detallándolo así a grosso modo claro que cada uno de estos tiene un color por ejemplo el amarillo vale 4 el violeta vale 6 el rojo vale 2 este 4.7 kilo ohmios pero eso todavía no nos metemos en eso simplemente estamos hablando de manera general ya de manera general yo les puedo mandar a ustedes a comprar resistencia y ellos les van a dar en base a los valores que están aquí ya vamos a ver esto de acá ya vamos a ver con el manejo del multímetro también para que puedan ver lo mismo aquí en el proteo así como ahorita hice con solo con la fuente de alimentación podemos verlo con el proteo ya eso yo les decía que aquí ahorita en virtual es mejor porque les puedo explicar todo esto aquí pero en cambio a veces en la pizarra solamente me me sesgo a esto de acá o sea el circuito a escribir ley de ohm voltaje intensidad por resistencia lo que voy igual a explicar pero esto es más importante a veces porque si ustedes no entienden esto este se les va a ser más complicado entender acá lo que voy a explicar más acá entonces por eso voy a la par aquí y con el simulador me pueden entender por qué porque pueden visualizar la señal que les estoy indicando muchas de las veces es complicado este en la pizarra mostrarles esto por qué porque en la pizarra lo mucho les puedo mostrar lo que está aquí lo que les dibujé aquí fíjense esto que está aquí y esto que está acá nada más pero en cambio ahí en el simulador ustedes ya lo ven ah ya tiene esa forma ah perfecto tiene este dibujito de aquí este dibujito de aquí no lo puedo poner en la en la pizarra entonces son esos son los detalles que conllevan una u otra cosa alguien más estaba preguntando tenían alguna pregunta pueden levantar la mano dígame señor Loro profe una consulta esas resistencias de ahí tienen en acuerdo los colores un valor verdad aparte de ese modelo de ese tipo de modelo de resistencia aún tenemos existen creo yo no este resistencias tipo chic verdad hay bastantes modelos pero todavía no entremos en eso solamente centrémonos primero en esta parte de que si pedimos estos valores nos van a dar matemáticamente y de forma este en fundamentos en electrónica son escritos de esta manera ya vamos a entrar en detalle a los colores vamos a entrar en detalle a los modelos de resistencia y modelos infinidades de modelos para diferentes casos todo eso lo vamos a ver en la unidad 2 ok profe gracias si no hay problema lo que a mi me interesa es que si yo les mando a ustedes a comprar una resistencia de un kilo ohmio les van a traer una resistencia de esta forma obviamente con sus colores respectivos y así mismo vamos a medir en el multímetro para ver que efectivamente es el valor que les he pedido ya eso también lo vamos a ver y también lo vamos a realizar o sea esa es la parte práctica que vamos a hacer aquí estoy explicando todos los fundamentos teóricos todos estos son fundamentos teóricos porque si yo de pronto a ustedes yo les digo una resistencia de 2.2K en paralelo con una resistencia de 3.4K aquí es igual ustedes pueden poner 2.2 por 2.3 dividido por 2.2 más 2.3 y se olvidan de poner el K entonces eso no quiero que suceda creo que quiero que estés en presente allá se me dice de 2.2 es de 2.200 si me está diciendo de 1.5 es de 1.500 si me dice de 1K es de 1.000 porque a veces en las conversiones es donde se saben equivocar bueno entonces volviendo aquí a este tema así mismo también hay resistencia de 3.3K que serían 3.300 ohmios también hay resistencia de 4.7K fíjense que estos la mayoría de las resistencias se van repitiendo en qué sentido 1K 100 330 3.3 4.7 4.7 5.6 también existe esa resistencia 5.6K entonces así todo va bien hasta que llegas a la resistencia de 100K 100 kilo ohmios serían entonces cuánto 100 1000 ohmios y así mismo también hay de 220K 320K 420K 420K y así siguen a bien hasta que llegas a la resistencia de cuánto de 1000K al momento al momento que tú llegas a la resistencia de 1000K esto sería igual a 1 la resistencia de 1000K es igual a un millón de ohmios y ese millón de ohmios como lo represento aquí tengo 3 y 3 aquí tendría 10 a la 3 por 10 a la 3 y el 1 obviamente esto sería igual a 1 por un K K K sería entre comillas 1 por 10 a la 6 ¿sí o no? 10 a la 3 por 10 a la 3 misma base exponente si son iguales o diferentes se suman 10 a la 6 cuando ya pasas de los 1000K a estas resistencias se las conoce como 1M ohmios y lo llaman 1M ohmios y así mismo hay de 1.2 hay de 2.2 de 3.2 mega ohmios la resistencia más alta que he visto es la de 100 mega ohmios y 200 mega ohmios que muchas de las veces se lo utiliza para hacer tierra falsa en los sistemas en los sistemas que tienen que ver con con sistemas de con sistemas de táctiles por ejemplo uno cuando toca con el cuerpo uno puede hacer una tierra falsa pero para el sistema o el circuito que se está armando a veces esa detección no es muy visible entonces que es lo que se hace se genera un subsistema con este tipo de resistencias altas para que para generar una tierra falsa cosa que el sistema hace una comparación mediante unas compuertas lógicas que están inmersos dentro de los chips que se están generando y hace que tengas un control de acceso es más o menos como cuando ustedes marcan en un biométrico su huella digital obviamente en ese ya viene ya viene un escáner y todo lo demás ya más sofisticado pero si se puede hacer con resistencia un proyecto de esa magnitud proyecto más básico se lo puede hacer pero ahí es donde he visto que se utilizan este tipo de resistencia más alta también para los sistemas de telecomunicaciones en donde van ya las líneas de transmisión entre una central en una radio base ahí las resistencias son elevadas los sistemas tienen este resistencias internas bastante elevadas y bueno y ya les voy a mostrar o ya les voy a indicar cómo es que mido yo en ese sentido cuando es un sistema ya no estoy hablando de una resistencia sino estoy hablando de un equipo en sí un televisor un alacto un un ruteador o cualquier cosa un teléfono celular lo que sea entonces debemos tener en cuenta que cosa hay de resistencia desde un ohmio hasta mil ohmio que vendrían a ser que cosa un K y desde un un kilohmio hasta 100 kilohmios que vendrían a ser 100 K y de aquí tenemos resistencia de un mega ohm fíjense cómo van aumentando los valores hasta mil un K 1.1 1.2 3.2 hasta 100 K 200 K 300 K 400 K 500 K 900 K 1000 K esto vendrían a ser 1000 K 1000 K 1000 K y también a veces hay ciertas preguntas en ciertos libros bastante interesantes por ejemplo escriben así una resistencia de 0, 56 K como para ponerlo más difícil por ejemplo el Shao hay libros de Shao en electrónica que te explican circuitos a sí mismos pero ellos escriben así 0,56 K y ya se asustan los estudiantes ¿qué es 0,56 K? igual 0.56 por mil 560 se acabó o a veces te escriben 0.001 M que son 100 o 100.000 ohms te van borrando una cifra significativa al aumentarte un 0 entonces en esto se basan los valores de la resistencia ojo estoy hablando valores en general ahorita no estoy diciendo que esto equivale a un valor este equivale no, todavía no primero estamos trabajando de forma general los valores aquí está una tabla generalizada de esos valores aquí están explicados varios valores y cómo se los encontraron alguien que tenga alguna pregunta ¿ya? entonces si ya tenemos claro estos valores de resistencia estos valores y simbología de voltaje ahora si podemos ingresar a esta parte de acá a los circuitos eléctricos básicos en corriente continua en los circuitos eléctricos básicos este medidor de voltaje y esta resistencia por sí solo si yo no los conecto no generan nada simplemente su fuente voy a hacer aquí el corte voy a hacer de cuenta que aquí hay un interruptor y que lo voy a cerrar cuando yo tengo mi fuente de voltaje sin conectar a nada ella contiene un nivel de voltaje B ¿ya? y así mismo cuando mi resistencia no está conectada tiene un valor en ohmios ¿pero qué sucede? ¿cuál es el análisis que se hace en los sistemas de corriente continua? el análisis es el momento que uno cierra el circuito cuando uno cierra el circuito en ese momento en ese momento pasa lo siguiente se genera una corriente y esa corriente que se genera ¿es producto de qué? de que aquí en esta fuente hay un flujo de electrones como vimos en la teoría anterior y al llegar a este nivel resistivo genera una caída de tensión y una corriente a ese sistema se lo conoce como la ley de ohm la ley de ohm indica que todo voltaje proporcional o es proporcional a la corriente generada por la resistencia yo no puedo ver corriente si no veo voltaje yo no puedo ver voltaje si yo no conecto ningún resistor si no conecto ningún resistor y yo no puedo ver tampoco ningún resistor si yo no tengo una fuente conectada ¿quién es entonces el que aquí comanda esta esta ecuación? es la corriente porque esta es la que se genera es como dicho en manera física desde el punto de vista físico es como que ustedes fueran a cargar algo ustedes llevan digamos digamos a ver algo algo que no sea tan pesado pero también que se pueda subir el peso allá por ejemplo ustedes van a un gimnasio y ven las pesas ven pesas de 5 kilos de 10 kilos 20 kilos y creo que la que más pesa es la de 25 kilos si ustedes levantan pueden levantar hasta con un dedo la pesa de 5 kilos no habría problema la de 10 tal vez les cuesta un poquito levantarla tampoco la levantarían pero no habría ningún problema pero ya la de 20 y la de 25 kilos ya les cuesta un poco de trabajo levantarla entonces esa es la corriente en todo sistema es lo que se genera el esfuerzo que se genera al momento de que de conectar una fuente de alimentación con una resistencia visto acá en el punto de vista físico es como si yo conectara esta punta positiva a este extremo de la resistencia y esta punta negativa a este otro extremo de la resistencia en ese momento yo genero una corriente que me dice la teoría la teoría de la corriente que siempre sale por el positivo de la fuente de alimentación ese es otro concepto siempre sale por el positivo de la fuente de alimentación la corriente pero esta corriente se generó a partir de que de esta resistencia no salió esta corriente a la nada porque si no estuviese conectado que corriente me genera esta fuente la corriente que me genera esta fuente a circuito abierto siempre lo pongo así sea circuito abierto es igual a 0 no hay corriente pero al momento que yo cierro el circuito esta corriente que se genera es igual a que al voltaje al voltaje dividido para la resistencia al voltaje de quien al voltaje de la fuente dividido para la resistencia de quien para la resistencia que obtenemos aquí de eso trata la ley de ohm ustedes pueden leer este el enunciado de la ley de ohm les va a decir exactamente lo mismo que yo les estoy indicando que es una corriente este es la fuerza con la que se genera una corriente multiplicado por el valor de su resistencia y ese valor de corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia pero asimismo existe un triángulo que le llaman el triángulo de la ley de ohm y lo van a ver en muchos libros que está de esta forma y esto es como una tabla más o menos porque porque si yo pido hallar el voltaje la corriente o la resistencia en un circuito cerrado estos van a ser igual a que voy a ponerlo de colores si quiero hallar el voltaje tapo el voltaje a que es igual voltaje intensidad por resistencia y por R si quiero hallar corriente corriente a que es igual voltaje dividido para resistencia V sobre R y si quiero hallar resistencia a que es igual voltaje dividido para la intensidad ahí están las tres fórmulas básicas que las vamos a utilizar durante todo el ciclo académico de donde las saqué del triángulo de la ley de ohm o simplemente visto desde el punto de vista matemático esto es este fundamento de electrónica si lo veo matemáticamente que digo quiero sacar la corriente que está haciendo R está multiplicando pasa a dividir y es igual V sobre R si lo quiero ver así matemáticamente si quiero sacar R que digo R a que es igual está multiplicando por I pasa a dividir V sobre E y fíjense que las matemáticas están ligadas al 100% en los sistemas eléctricos hasta aquí estamos claros hay preguntas pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta alguna duda si hasta aquí está claro podemos continuar ya no hemos visto más allá que la ley de ohm hemos visto su triángulo de la ley de ohm hemos sacado desde el punto de vista eléctrico electrónico hemos sacado desde el punto de vista matemático entonces si está claro esto podemos hacer un pequeño ejercicio si yo digo que tenemos un voltaje de 5 voltios hagamos de cuenta que ese es el voltaje y tenemos una resistencia de aproximadamente unos más o menos unos creo que marcaba 8 ohmios más o menos 8 ohmios marca los los equipos los televisores 8 ohmios obviamente que los televisores no trabajan a 5 voltios trabajan a 110 ya pero es alterno aquí estamos haciendo un ejemplo con un voltaje continuo ya entonces que sucedería si les pidiese sacar la corriente de aquí este sistema sería este sistema que está aquí dibujado obviamente ya con los valores aquí aquí sería 8 ohmios estoy poniéndolo de rojo y aquí sería 5 voltios y me piden allá la corriente la corriente sería 5 voltios dividido para 8 ohmios entonces sacamos la calculadora 0.625 muy bien muy bien 5 para 8 0.625 como su compañero amperios y esa es la otra parte que me faltaba explicar el voltaje es en voltios la resistencia es en ohmios y la corriente es en amperios es en amperios pero así mismo matemáticamente este valor que está aquí yo puedo correr la coma hacia la derecha que sucedía matemáticamente si yo corría la coma lo que estoy lo que voy a hacer aquí voy a correr la coma hacia acá y yo escribí así por 10 a la cuánto sería? a la menos? 3 verdad? a la menos muy bien 10 a la menos 3 muy bien cuando yo hago eso este 10 a la menos 3 matemáticamente es 10 a la menos 3 pero en circuitos eléctricos en electrónica esto se lo conoce como mili y se lo demuestra con la letra m minu entonces esta respuesta tiene un significado de 625 mili amperios y así mismo como hay una tabla para los valores de la resistencia también hay una tabla para los valores de la corriente un amperio es equivalente a mil miliamperios miliamperios ¿por qué? porque aquí este mil que está aquí es 10 a la 3 y este m que está aquí es 10 a la menos 3 ¿qué me queda aquí? 10 a la 3 menos 3 es equivalente a 10 a la 0 y 10 a la 0 ya sabemos que es 1 ¿se acuerdan? ayer no más vimos eso esto es matemática lo que me interesa a mí es esto que está aquí esto que está aquí yo ya tengo claro que un amperio son mil miliamperios aquí una consulta ¿de dónde sacó el 10 menos 3? al mover la coma esta coma que está aquí ¿ya? si ves esta coma aquí me quedó 0.625 amperios pero yo quiero dejarlo en 625 entonces ¿qué hago? ¿cuántos espacios corro la coma? uno dos tres diez a la menos tres entonces me queda ahí 625 miliamperios que es lo que estaba explicando acá que un amperio tiene mil miliamperios y si yo tengo 625 miliamperios y mi equipo mi fuente me entrega un amperio de de potencia perdón un amperio de corriente ¿qué sucede? estoy ocupando más del 50% del la energía del equipo y ahí es donde a veces ustedes hacen esa pregunta de los cargadores de celular de carga rápida si se han fijado que los celulares de carga rápida ellos tienen escrito en la en su en su carcasa es 5 voltios 3 amperios si se han dado cuenta que tiene escrito esto 5 voltios 3 amperios tiene también escrito en algunos 5 voltios 2 amperios 5 voltios 1 amperio y ahora último vi uno que indicaba 5 voltios 5 amperios así en esta forma estoy hablando de los cargadores nomás he visto así hasta los de 3 vi pero ahora vi uno que indicaba que tenía 5 amperios de corriente de entrega ojo con eso eso es más o menos como las estafas que uno ve o las pirámides que le dicen no mete plata aquí que te va a multiplicar más si todo esto es verdad lo que dicen aquí entonces yo puedo tener aquí una resistencia 1 aquí puedo tener una resistencia 2 aquí puedo tener una resistencia 3 y aquí puedo tener una resistencia 4 vamos a ver sus valores resistencia que es igual voltaje dividido para corriente 5 dividido para 5 a 1 ohm 5 dividido para 3 ohm el otro sería 5 dividido para 2 bueno este sí podíamos hacerlo 2.5 ohm y 5 dividido para 1 5 ohm y aquí viene la gran pregunta ¿cuál es la resistencia que tiene mi equipo celular? ¿cuál es la resistencia que tiene mi equipo celular? tu equipo celular por lo general tiene una resistencia entre 6 a 8 ohm máximo entonces ¿cuál de todos estos cargadores es el más idóneo para cargar este teléfono? cualquiera diría el de acá abajo ¿sí o no? porque tiene 5 ohm pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿qué es lo que no toma en cuenta el usuario final? y es por ese motivo que se le daña la batería cuando utilizan estos cargadores que están acá por eso en su teléfono viene ya un cargador predeterminado que por lo general es de 2 ohm 2 amperios si utilizan un teléfono de gama alta yo por ejemplo utilizo un teléfono de gama alta el cargador que yo tengo me indica que tranquilamente puede trabajar con un máximo de así mismo de 2 amperios máximo ¿qué sucede cuando yo le pongo más amperaje a mi carga? el sistema está supongamos que le pongo uno de 3 amperios uno de 5 amperios ya con 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 3 amperios aproximadamente me da 5 tercios 1.66 y yo sé que mi equipo no tiene 1.66 ohms tiene 6 o 8 ohms de impedancia de resistencia prácticamente impedancia de resistencia en este caso van a ser casi lo mismo entonces ¿qué sucede? la celda de mi teléfono comienza entre comillas a cargar más la carga de una forma más violenta más rápida por eso es de carga rápida pero si yo dejo el teléfono conectado supongamos que con mi cargador este normal se cargaba en una hora en dos horas en ocho horas ahora con el cargador de carga rápida tengo que en menos de una hora 30 minutos ya desconectarlo si es que yo no quiero que mi batería se dañe por este motivo que está aquí por estos niveles de homiaje que en teoría deberían ser los necesarios que debe que debería tener mi equipo por eso no sé si ustedes se acuerdan de los Nokia de los primeros teléfonos que salieron a lo mejor ustedes no tuvieron la suerte de ver esos teléfonos por ejemplo esos teléfonos trabajan con con el orden de los miliamperios medio amperio era suficiente 0.5 amperio ¿por qué? porque ¿qué pasa si saco esta resistencia R5? 5 dividido para 0.5 ¿a qué es igual? calculadora 5 dividido para 0.5 10 ohmios tranquilamente cargaba y cargaba rápido en los Nokia en los primeros Nokia que salieron fíjense que mientras menor corriente mayor impedancia y podían cargar los teléfonos de forma más rápida pero ¿qué sucedía en cambio ahí? que no se utilizaban estos niveles de resistencia que ahora se utilizan aquí se utilizan 10, 12, 15 ohmios ¿por qué? porque la tecnología de ese entonces era más robusta había filtros más grandes no había resistencias tipo DIC como hay ahora entonces fíjense cómo cambian los niveles a medida que uno va disminuyendo la corriente va aumentando el ohmios por eso ustedes son capaces ahora de tener en un teléfono celular todas las bondades que tiene poder hacer transmisiones de datos videollamadas este mensaje de texto bueno, SMS ya casi ya no se utiliza entonces es un avance ¿por qué? porque yo con menor corriente puedo controlar mayores resistencias y esa es la electrónica por ejemplo una tarjeta electrónica ustedes pueden ver cualquier tarjeta electrónica un mainboard también puede ser un mainboard con su procesador con sus memorias puede estar aquí sus tarjetas gráficas de video puede tener tarjeta de audio tarjeta de red con sus salidas HDMI VGA puede tener todo esto pero ¿qué sucede en los mainboards? los mainboards consumen en realidad muy poca energía si solamente son utilizados como para abrir windows abrir un office ellos consumen poca energía los mainboards actual pero ¿qué sucede? nosotros queremos velocidad ¿por qué? porque queremos jugar en línea al querer nosotros jugar en línea nosotros necesitamos obligatoriamente una tarjeta de video ¿y qué sucede? casi la mayoría de la gente no tiene a veces para comprar una tarjeta de video porque está en el orden la más económica en 600 dólares ¿qué es lo que utilizan? la tarjeta de video que viene incorporada en el mainboard aquí es donde viene el problema utilizan este este chip de video que ya viene por defecto en el mismo mainboard y consume y comienzan a hacer trabajar el el mainboard o lo fuerza a que le dé una entrada de gráficos más sofisticada porque los juegos en línea son esos son juegos que absorben mayor cantidad de ¿qué sucede ahí? el procesador se llena se desborda su memoria porque tiene que comenzar a trabajar para obtener los gráficos el audio y la conexión las memorias RAM también comienzan a trabajar y bueno ¿y en qué momento es que lleva el consumo de energía? el momento en que comienzan a hacer todo ese tipo de procesos aquí aumenta la resistencia acá aumenta la resistencia y obviamente este ya está a su máximo nivel de resistencia con programas normales están a 2 ohmios, 3 ohmios, 1 ohmio ya con programas pesados inclusive si quieren instalarle autocap entonces todo esto va aumentando la resistencia cosa que al final la resistencia se dispara al momento de la resistencia dispararse en un circuito electrónico estoy hablando de un mainboard puede ser en cualquier otro ¿qué sucede? comienza a consumir más corriente y ahí es donde vienen las fuentes de alimentación que conectan esa tarjeta ese mainboard hay de 400 vatios hay de 600, de 800 dependiendo de qué dependiendo del procesador y las tarjetas que tengan integradas por eso cuando uno compra un mainboard un CPU para gamer no cuesta lo mismo que un CPU para oficina y a veces el error más común es tomar así si tú vas a utilizarla para juegos y pones un mainboard normal ¿qué es lo que estás haciendo? forzando al equipo y aumentando su resistencia, su nivel de ohmios y al aumentar su nivel de ohmios obviamente vas a consumir mayor energía y obviamente que este mainboard con los programas normales simplemente utilizas una fuente de 400 pero ya al volverla a gamer ya necesitas una fuente de mayor potencia entonces aquí está la explicación y fíjense que es un sistema para mí una resistencia es todo esto todo el mainboard yo puedo tener un CPU puedo tener mi CPU puedo tener mi pantalla conectada al CPU puedo tener mi mouse, mi teclado puedo tener el mouse también todo conectado pero para mí todo esto todo esto que está aquí simplemente es R y por eso hacemos estos análisis de circuitos yo analizar un circuito eléctrico básico es lo mismo que analizar un circuito compuesto con varios elementos ya vamos a ver por qué ya vamos a ver por qué pero si está claro hasta aquí hasta el momento lo que es ley de ohm sistema corrientes cuando son pequeñas y por qué siempre trabajamos en electrónico con este tipo de corriente fíjense que siempre vamos a trabajar con este tipo de corriente siempre durante toda la carrera siempre vamos a trabajar con corrientes pequeñas porque porque los equipos que nosotros utilizamos en la electrónica son equipos de baja tensión no son equipos de alta tensión y ahí es donde se separa la electrónica de la electricidad en la electrónica ustedes ven equipos equipos de baja tensión computadoras pero ya cuando nosotros comenzamos a manejar motores comenzamos a manejar este este alternadores transformadores entonces ya cambia la electrónica pero el concepto lo que les estoy explicando ahorita eso no cambia sigue siendo el mismo obviamente ya no me van a dar miliamperios sino me van a dar kiloamperios para arriba kiloamperios megaamperios siempre se va a ir para arriba en electricidad se va para arriba pero ingeniero yo he visto que en electricidad utilizan también PLC utilizan también equipos que utilizamos acá en electrónica por supuesto porque en electricidad ellos tienen que proteger todos esos equipos nosotros también protegemos nuestros equipos con los mismos conceptos que se protegen en los equipos de alta tensión obviamente que allá utilizan tal vez un un relé de de 10 de 10 mil de mil amperios de 500 amperios de 10 amperios nosotros utilizamos de 10 de 5 de un amperio máximo esa es la diferencia el relé que nosotros compramos aquí en la electrónica cuesta un dólar pero el relé de ellos vale 25 50 100 dólares porque porque manejan mayores niveles de carga de corriente pero el sistema el concepto lo que les estoy explicando aquí es exactamente lo mismo para alta tensión es exactamente lo mismo más bien nuestro nuestro estudio es un poco más complejo de entender que en la electricidad en la electricidad simplemente son transformadores son son fuentes de alta de mediana alta tensión pero en cambio acá no acá son el conocimiento del silicio y el germanio como lo vimos ayer y eso da este ya apunte hacia qué es decir hacia sistemas que son micro controlados dan procesos hacia sistemas que tienen que ver con la transmisión de datos dan auge también hacia sistemas robóticos que se controla etcétera o sea podemos acá nosotros hacer más cosas que en alta tensión en alta tensión vuelvo a insistir ya se generalizan en transformadores este por lo general la mayor la mayor parte son transformadores y ya cosas más más sofisticadas en alta tensión ya son lo que son las plantas las plantas eléctricas lo que son en este caso las centrales eléctricas y como vimos en las gráficas que tampoco no entramos mucho en ese en ese aspecto porque no es parte de nuestro estudio eran las centrales este eléctricas nucleares y las centrales eléctricas este por medio de por medio de río la que normalmente aquí trabajamos algún día esperemos se pueda tener energía nuclear y se pueda trabajar con eso pero obviamente es más es más complejo también obviamente también es más barato más económico porque eso se hace mediante la explosión de los átomos y bueno entran bastantes conceptos alguna vez revisé a eso pero es bastante es bastante estudio de la física irse hacia el lado de la electricidad es más estudio de la física irse hacia el lado de la electrónica es más estudio del silicio del germanio es como que es como que estudiar un poco más los materiales entonces esa es la y aquí es el inicio este es el inicio con los circuitos básicos en corriente continua veamos este ejemplo que me están dando aquí me dicen determina la corriente producida por la conexión de una batería de 9 voltios por lo general la batería se la dibuja así si queremos dibujarla con la otra forma no hay ningún problema a una red fíjense que me hizo una red cuando me hizo una red yo dibujo algo así y le pongo aquí y le pongo aquí una resistencia de 2.2 ohm fíjense quiere decir que esta red tiene una resistencia de 2.2 ohm en algunos libros no te ponen la resistencia como tal sino simplemente te dejan así como que fuese una caja en el libro de Sean están bastante acostumbrados a verlo así ¿por qué? porque te hizo una red no sabes que red puede que aquí tengas un equipo de sonido conectado mediante cables a un a un televisor para escuchar un audio y las conexiones de todos esos cables es la red puede ser una computadora como vimos acá una computadora con un cpu con un teclado y un mouse y todo eso conectado me da 2.2 ohm entonces por eso se escribe esta palabra una red sino que nosotros para no complicarnos lo vemos como una resistencia lo vemos así esta es mi red y este es R y me piden hallar la corriente cuando me instan la corriente ya nosotros sabemos sale por el positivo esta corriente I va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia si no utilizamos las fórmulas que están acá y decimos voltaje 9 voltios resistencia 2.2 ohm ustedes en los libros pueden encontrar así infinidades de ejercicios inclusive se los pueden inventar ustedes mismos no hay problema 9 dividido para 2.2 me queda 4.09 amperios y esa sería la respuesta estamos claros preguntas fíjense todo esto siempre siempre véanlo así cuando ustedes estén ocupando su celular si ustedes están en su teléfono en este momento en la clase todo ese celular es una resistencia si están ocupando su su laptop con todos sus equipos conectados eso también es una resistencia si están viendo el cargador de su teléfono conectado a su teléfono celular ya el cargador con el teléfono conectado ya se formó otro un solo equipo un solo una sola resistencia y si lo quiero ver por separado claro el celular es una resistencia el cargador es otra resistencia ¿ya? por ejemplo aquí me dice calcula la resistencia de un foco de 600 watts si un voltaje aplicado de 120 voltios produce una corriente de 500 miliamperios ¿qué me están dando aquí? voltaje 120 corriente 500 miliamperios por lo tanto resistencia que es igual resistencia que es igual resistencia que es igual voltaje sobre intensidad esto sería igual 120 voltios dividido para 500 ¿qué? miliamperios y aquí viene una forma para que ustedes no se equivoquen y no estén multiplicando y dividiendo y haciendo todo el trabajo el trabajo que conlleva esto nosotros decíamos que 500 miliamperios venía a hacer ¿qué cosa? la mitad de un amperio que funciona para que ustedes no estén haciendo los cambios mi recomendación simplemente dividan 120 dividido para 500 y esto me da 0, 20, 24 KIL Universe KIL OHM ustedes me van a decir a ver, a ver, ¿cómo es eso? Porque yo tengo aquí los mismos 120 voltios aquí tengo los 500 mili por 10 a la menos 3 amperios voy a mover esto más acá ¿se acuerdan de esto? que vimos ayer esto aquí era igual a a la menos en leí desde la potencia ¿de acuerdo? entonces ¿qué hice aquí? 1 sobre 10 a la menos 3 ¿a qué pasaría a ser? 120 voltios dividido para 500 amperios por 10 a la 3 y 120 dividido para 500 ¿cuánto me da? 0.24 10 a la 3 kilo voltaje dividido para amperaje ¿qué me da? ohmios ahora si no les gusta hacer todo esto bueno les tocaría hacer todo la multiplicación la división 500 miliamperios si yo sé que un amperio tiene 1000 miliamperios 500 amperios ¿cuánto será? 500 dividido para 1000 ¿cuánto sería hacer esto? si un amperio tiene 1000 miliamperios ¿cuántos amperios? tiene 500 miliamperios entonces aquí que hacen una regla de 3 ¿qué me quedaría? 500 500 dividido para 1000 ¿cuánto sería? 1000 pasa esto para acá para acá y pasa a dividir entonces ahí hago 500 dividido para 1000 me da 0.5 120 120 dividido para 0.5 240 si se dan cuenta y me da 240 ohmios pero tengo que hacer todo esto en cambio acá simplemente dividí 120 para 500 como el miliamperios está bajo yo ya sé que mi resistencia va a salir en kilo ohmios y simplemente me da 0.24 0.24 por 1000 lo multiplico por 1000 me da 240 ohmios también ¿cómo quieran resolverlo? ya es cuestión de ustedes ¿cuál método les parece más fácil? ahí están los dos métodos ¿ya? cuando tengan así con miliamperios cuando tengan con voltios ¿cómo resolverlo? pregunta dígame señor Medina ingeniero yo me quedé en la parte que es 120 voltios dividido por 500 miliamperios y ahí me me confundí ¿de dónde sabe? o sea el 500 por 10 a la menos 3 ¿cómo transformó eso de ahí? es que la m de miliamperios lo transforma se convierte en 10 a llegar a la tercera eso mismo aquí estoy buscándole donde escribí esa parte aquí está es lo que está aquí ah y aquí aquí también un amperio igual mil miliamperios aquí está la fórmula un amperio tiene mil miliamperios si tengo 500 ¿cuánto tendría? 0.5 puedo multiplicarlo así y hacer la regla de 3 que está aquí arriba ¿cuántos amperios voy a tener si tengo 500 miliamperios? ¿cuántos amperios voy a tener si tengo 300 miliamperios? ¿cuántos amperios voy a tener si tengo 100 miliamperios? y tengo que hacer siempre esta regla de 3 pero en cambio acá no simplemente digo 120 dividido para 500 se acabó ¿cuánto me da? 0.24 como estaba 10 a la menos 3 ¿qué aplico? la propiedad de las leyes de las ponencias que vimos en la clase pasada de matemáticas y este 10 a la menos 3 sube a 10 a la 3 ¿por qué? porque estaba con signo negativo por el negativo que cambia se volvería positivo entonces 120 dividido para 500 0.24 10 a la 3 ¿a qué equivale en ohmio? aquí estamos a 1 kilo ohmio 0.24 kilo ohmio eso es lo que hice y si no háganlo normalmente en la calculadora ¿ya? multipliquen pero yo creería que así es más fácil yo cuando hago los ejercicios lo hago así 120 dividido para 500 y ya sé que si está a mili falsa a kilo ohmio se acabó bueno veamos este último ejercicio y con esto cerramos la clase calcula la corriente a través de un resistor de 2 kilomio si la caída de voltaje a través de él es de 16 voltes bueno supongamos que aquí está el voltaje dibujemos la mejor más menos 16 voltios y me piden hallar la corriente entonces la corriente va a ser igual voltaje 16 voltios dividido para 2 kilomios fíjense que aquí sucede exactamente lo contrario 16 dividido para 2 8 como tengo kilo en el denominador y lo paso al numerador de 10 a la 3 en el denominador va a pasar a 10 a la menos 3 en el numerador y me quedarían 8 mil amperios si hago en mi calculadora digo 16 dividido para 2 mil ¿cuánto me da? 0.008 si me da 0.008 ¿qué hago ahí? transformo 1 2 3 entonces me queda 8 por 10 a la menos 3 y este 8 por 10 a la menos 3 ¿qué dijimos que era? mil amperios entonces serían 8 mil amperios dígame señor murillo profesor entonces por decirlo de esta manera cuando está representado el ejercicio en miliamperios directamente el resultado cambia a kilo perdón a kilo ohmio y cuando está representado y cuando está representado en kilo ohmio pase directamente a miliamperios para decirlo más más simplificado eso es lo que estoy haciendo ya listo listo o sea obviamente lo que es para obligarnos a hacer este ejercicio y a tenerlo grabado y cómo es la conversión claro es que la idea es eso o sea la idea es que ustedes resuelvan rápido el ejercicio no tampoco que se demore yo igual les explico de todas las formas no hay nada no va a quedar nada oculto conmigo todos los todos los procesos siempre van a ser claros ya y si hay métodos más simplificados se les explicará métodos más simplificados y esto es muy importante y es muy importante que sepan esto o sea si ustedes ven un equipo ese equipo es una resistencia y ya vamos a ver por qué es una resistencia cuando veamos el capítulo 2 ahí vamos a entrar más a detalle por qué es una resistencia por qué se comportan los equipos como una resistencia y cuando veamos los semiconductores también se van a comportar como una resistencia esos semiconductores obviamente que ya no en su totalidad como aquí porque aquí estamos hablando de sistemas resistivos puros pero este mainboard tiene transistores tiene diodos y esos no son elementos no son elementos resistivos puros sino son semiconductores y por eso semiconductores es que la resistencia no es tan elevada si fueran puras resistencias un mainboard la resistencia fuera alta entonces eso alguna otra pregunta bueno bueno si no hay más preguntas hasta aquí sería la pregunta una pregunta ¿por qué aumentan los 3 cero? ¿por qué aumentan los no entiendo? acá aquí nos dice 8 mil amperios abajo 0,008 ah no entiendo aquí está 16 voltios dividido pero no digo 2K sino digo 2000 ohmios si no quiere hacer lo que yo hice acá haga lo normal 16 dividido para 2000 me queda 0.008 y después transforma y ahí encuentra la respuesta practique siempre va a quedar con menos por ejemplo ahí donde dice 8 por 10 menos elevado a menos 3 claro pues es que tú estás haciendo ahí es cifras significativas en física van a ver eso también lo que son cifras significativas aquí estamos utilizando eso igual les estoy explicando es como es como que ustedes tuvieran esto 1 2 3 ¿hacia dónde me voy? hacia la derecha aquí me voy hacia la derecha aquí es 10 a la 3 pero en cambio yo aquí me voy 1 2 3 ¿hacia dónde me estoy yendo? hacia la izquierda 10 a la menos 3 estas son cifras significativas ¿ya? sino que yo ya lo veo así lo cuento siempre hacia el mismo lado digamos la silla estaría mal contarlo así si no debería ser hacia la izquierda 1 2 3 ¿ya? sí sí ingeniero eso me confundí gracias dígame señor Rezabal ¿tiene alguna pregunta? no tiene levantada la mano señor Morqués Derian Ernesto profesor el número negativo depende de los lugares que se corre hacia el hacia el lado perdón hacia la izquierda o izquierda el negativo es hacia el izquierdo el derecho es el positivo listo es una cantidad de espacios que recorro ¿no? por supuesto vuelvo a insistir eso en física van a ver en cifras significativas al inicio se ve ¿ya? ¿alguna otra pregunta? bueno si ya no hay más preguntas hasta aquí sería la clase del día de hoy voy a detener la grabación